Hola chicos de YouTube, como Ana, como Ana, por qué estoy en la primera misión de GTA, no mames, soy, yo no tengo un personaje y es el personaje que siempre iniciamos cuando estamos en GTA 5, por qué, por qué estoy en mi otra cuenta que no tengo, me copié de modo y estoy en modo principal, yo no comenzamos el juego, me lo pasé y quiero ver cómo sería en GTA 5. Cisco Online, siendo un puto nivel 1, si chat, un puto nivel 1, y si quieres saber cómo termina esta puto libertura de mierda, que yo creo que si va a ser un infierno, quédate en el video y vamos. Está bueno, Cisco, aquí iniciamos todo en GTA 5, ya comenzamos, aquí somos un puto nivel 1, no mames, está bueno chicos, solo tenemos un personaje que es este güey, no mames, chat. Está bueno, tengo que modificar la cara, esta es una cuenta secundaria, puede que este personaje no le vaya a usar en mi puta vida, pero, está bueno, tengo que modificar, vamos a llamarle a ver, mujer o hombre, vamos a ser hombres. A ver, esta cara, a ver, está bueno, a ver, esta cara se mira muy chino, esta cara se mira más gay, esta cara se mira más, no, no, es que, no mames, qué tipo de cara, me voy con este, me voy con este, me voy con este, me voy con este, que tiene una cara como tímida, me voy, a ver, a ver, no mames, no soy viejo y me voy a poner, a ver, no mames, no soy viejo y me voy a poner, a ver, aquí puedo mejorar, pie, cabello, cabello, me voy a poner como tipo, este se mira muy chino, este se mira más, no, este no, este se mira más secretario, este se mira más el Nico Vedic, me voy con este, me voy con este, a cejas, me la voy, como podemos llamarlo a mi personaje, ya sé, a ver, ya sé como podemos llamarlo, como, mi papá, no se me viene, uno me la mete, así que voy a poner así, voy a quitarle así, este no me está chido, men, este no me está chido, men, está bueno, a comenzar, papá de tanga, así, toma foto, toma foto, ahí está, está bueno, somos uno, no mames, ese señor, men, te parece que te va a sacar una arma, así, papá, 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 no, no es cierto, no es cierto, no es cierto, chicos, aquí estamos, con mi personaje, todo jacachono, ¿cómo se llama? está bueno, me voy a robar este consejo, eh, eh, señor, bájate, 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 señor, bájate, señor, miren, ¿qué tenemos que hacer mi primera vez siendo el nivel uno de GTA V? Mira, vamos a robar una tienda, siempre comenzamos así, vamos a robar una tienda, ¿cuál tienda? es que no tengo, no veo una tienda, yo soy el papá, mi papá es Eric, no mames, es que güey, ¡Aldo! eh, güey, eh, güey, es que, fue por así, ay, dejo dinero, vámonos, 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 dejo dinero, güey, dejo dinero, a la juega, vámonos, vámonos, y esa persona, ¿para qué colen? y esa persona, ¿para qué colen? yo soy un simpietacita, no, tú, eh, se me fue a olla, me, se me fue a olla, es que, es que me, ustedes me hacen matar a peso, aquí te di, quítasen a la vega, está bueno, a la vega, señor, dame todo tu dinero, dámelo, dámelo todo tu dinero, señor, no, señor, te estoy diciendo que me de todo el dinero, señor, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, es que no me doyé la pirámide, a mí, quiero que me, me de la pirámide, acózame, vamos a acamparnos a la policía, que aquí viene, vámonos, papá, sí, vámonos, vámonos, a la vega, a la vega, para acá, para acá, yo, ah, no, mami, me tiene logueado a policía, me tiene logueado a policía, yo no me tiene, aquí, apúrate, papá Eric, ay, 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 ay subimos el nivel y tenemos mucho dinero chat, este es, este es el nivel mas alto, vamos a, mira, veo un tipo copes con una moto voladora, a ver vamos a pedir ayuda, eh wey, eh wey, soy nivel 1, es que wey, aquí no respetan, aquí no respetan, yo soy un puto nivel 1 y me, no mames, aquí no respetan, no mames, aquí no respetan, esta bueno, los verdaderos jugadores de GTA 5, algunos jugadores, a ver, eh wey, eh wey, muchas gracias policia, muchas gracias policia, me quería matar el penejo, puta madre, wey, me quería matar el penejo, me mira como me mató, y yo soy un puto nivel 1, no mames, a ver, me puedo llevar esta policia, nadie por aquí, nadie por allá, yo creo que nadie me va a perseguir con tu casa, ahora sí, perito soy policia, no, eric, mi, eric, mi, eric, mi papá, soy un policia, a ver, eh wey, eh wey, eh wey, podemos, a ver, eh wey, amigos, 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 eh, eh amigos, un nivel 1, pero poli, parate, pero podemos ser amigos, mira, es que no, mira que soy un puto nivel 1 y tú, y tú, mira, y tú, mira, no mames, y no sé cuáles tacos tenemos que hacer, men, lobo a una tienda ya hicimos, men, y no se, yo nada bien, y no tengo casa para llamarle a Dete, todavía no conozco a Dete, men, que podemos hacer, pat, no chat, eh, si te voy a explicar video, men, si hacemos muchas cosas, eh, eh, si me gustó el video, sacado de buenas chidas, eh, si ustedes les gusta este tipo de contenido, podemos seguir trayendo, mi primera vez, jugando GetoLine, eh, si te gusta que haga una serie, parecida al que subimos a nivel, copiamos un negocio, así, deje un like, y suscribirse para no perderte más en mi video, y bye bye. Esto es mucho más ¡Suscríbete!